Dice Encuentra 3 números no negativos que sumen 14 Y tal es que uno sea el doble de otro y la suma de sus cuadrados sea máxima o mínima Toma ya Ni idea Encuentra 3 números no negativos Que sumen 14, vamos a ver, si uno es X ¿Es un número negativo? No No negativo, que sumen 14 Y tal es que uno sea el doble del otro Bueno, en vez de poner Y voy a poner 2Y Digo 2X porque uno es el doble del otro Y la suma de sus cuadrados sea máxima o mínima Entonces yo puedo llamar este Y 1 es el doble de uno, 1 es el doble del otro La suma de sus cuadrados sea máxima o mínima O sea que La función que tengo que optimizar es esta La suma de los cuadrados ¿Vale? A eso le voy a llamar F Esta es la función que tengo que optimizar Pero F tiene que depender de una variable nada más Que es X No puede depender de X e Y Entonces tengo otra ecuación que es esta Que es la que me permite relacionar X e Y Entonces en vez de poner Y Voy a poner 14 menos 3X Y ya está Y esta función Es la que tengo que optimizar La desarrollo Desarrollo Uy que rollo Uy que rollo Soy el peor Que rollo Y me queda 5X cuadrado Perdón 14X cuadrado Menos 84X Más 196 Y esta función es la que tengo que optimizar ¿Cómo se optimiza? Pues se deriva y se iguala a 0 Y se iguala a 0 Pues ya máximo y mínimo de una función Y da 3 Y ahora para el 3 ¿Qué hago? Pago la redita Para ver si un máximo y un mínimo En este caso a lo menos no hacía falta Pero Yo lo voy a hacer igualmente ¿Vale? 0 y 4 Si sustituyo F' de 0 Me da menos 84 Eso quiere decir que la función es decreciente aquí Y en 4 da mayor que 0 Es creciente Es un mínimo Y los números son Si X es 3 Serían 3 6 Y 14 menos 6 8 ¿Qué va? Eso es mentira 5 Ahora sí Son 3 números Uno es el doble que otro La suma es 14 Y si sumo los cuadrados Me da un número mínimo Se optimiza Como da un mínimo Es el doble que otro Es el doble que otro